Ojos azules ¿Qué valor? ¿Qué conciencia? Tienes la guambra para olvidar ¿Qué valor? ¿Qué conciencia? Tienes la guambra para olvidar Y aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor Y aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor ¿Qué valor? ¿Qué conciencia? Tienes la guambra para olvidar ¿Qué valor? ¿Qué conciencia? Tienes la guambra para olvidar Labios rosados, color de grana Tienes la guambra para besar Labios rosados, color de grana Tienes la guambra para besar ¿Qué boquita tan sabrosa? Tienes la guambra para besar ¿Qué boquita tan sabrosa? Tienes la guambra para besar ¿Qué valor? ¿Qué conciencia? Tienes la guambra para olvidar ¿Qué valor? ¿Qué conciencia? Tienes la guambra para olvidar Labios rosados, color de grana Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor ¿Qué valor? ¿Qué conciencia? Tienes la guambra para olvidar ¿Qué valor? ¿Qué conciencia? Tienes la guambra para olvidar Para olvidar Bueno, vengan los aplausos grandes, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Preli, nena, ¿qué tal? Bienvenidos Colega, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bonitos los temas, los ritmos que, bueno, son tradicionales La música autóctona ecuatoriana, pero con una fusión muy bonita Entre movida, rock, cuéntanos un poquito, ante todo, bienvenido Bueno, muy buenas tardes a todos, nosotros somos el grupo Jack 5 Y bueno, sí, a lo que estabas refiriendo El objetivo principal de Jack 5 es rescatar sonidos autóctonos, ¿no? Como ritmos de cumbia, ritmos del baso Y hacerlos un esquema más moderno, ¿no? Como fusion, ska, rock, de todo un poco Bueno, dentro de todo lo que es su trayectoria artística Me cuentan que aproximadamente son ya dos años que llevan en el mundo de la farándula Han cosechado éxitos, han tenido premios espectaculares Y ahora, pues, ya están cosechando de alguna manera lo que han hecho desde hace dos años, ¿verdad? Así es, ya hemos venido, ¿no? Dos años haciendo música para el público Y sí, bueno, no nos podemos quejarnos, está yendo bien, es duro Pero, bueno, ahí estamos avanzando, ¿no? Vamos a conocer a cada uno de los integrantes del grupo de Jack 5, pues Y que también ustedes los identifiquen, el público en sus hogares, en sus casas Que ya comienza, te digo, particularmente me gustó mucho esta fusión que han hecho ustedes O sea, la música nacional, la música nuestra, o las letras, mejor dicho Pero con arreglos modernos, con música que llega a la juventud Por acá estamos con... Buenas, mi nombre es Daniel Elizabeth, soy guitarrista de la banda ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo has palpado tú lo que es este tiempo con el grupo? Muy bien, este, yo tengo recién un año fijo en lo que es este, la banda Yo hemos estado muy, muy, muy bien para adelante Para adelante siempre, este, recibiendo el apoyo de la gente Eso es muy importante para nosotros, o sea, es lo que nos motiva a seguir adelante Ya hemos recibido varios premios, que creo que es la recompensa tanto trabajo Porque la verdad que este es un trabajo muy cansado La música siempre hay que trabajarla bastante para luego cosechar los sectos ¿Por acá tu nombre es? Freddy Romero, y soy el vocalista, bueno, y toco el bajo Bien, y por acá, la nena también parte del grupo, pero ¿algún instrumento o solamente voz? Solamente voz ¿Cómo te sientes estos dos años con el grupo? Pues, han sido dos años de mucho trabajo, pero me siento muy bien, estoy contenta de que podamos profesionalizar el trabajo que estamos haciendo ¿Tu nombre es? Yarel Bin Zambrano Yarel, este, aparte de hacer los coros, ¿interpretas también dentro de lo que es las canciones algún tema completamente voz? No, por el momento no Siempre aportas con tu voz nada más a los dos, al grupo Sí, claro Y por acá, un look muy particular de mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Bueno, soy Paul, baterista de Jack 5, y le he visto la mosca, ¿me dice? Sí, muy parecido el look a la mosca Sí, muy parecido, pero nada que ver Bueno, chicos, agradeciéndoles a ustedes, deseándoles muchísimos éxitos Su música, te queda en adelante a pesar que ya haya venido pegando, va a seguir sonando fuerte Ahora, ¿qué nos traen? Bueno, el siguiente tema es con el mismo esquema, ¿no? Se llama tormentos Tormentos Sí, así es Tormentos al estilo de Jack 5 Señoras y señores, aquí está la nueva propuesta de la música en el Ecuador, por favor Tormentos y penas rabian, ay, 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 No fueras tan desgraciado, no fueras tan desgraciado Ay, 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 ay Hay cora, hay cora, hay corazon si pensarás Y ya no me pienses mujer, vos la tengo aquí en querer Discreta y mejor que vos, no sabe engañar a vos Y tampoco es pretendida, y si tú eres entendida, feliz Quédate con Dios Lárgate, maldita Feliz, quédate con Dios Feliz, quédate con Dios Y mi amor se acabó Oh, se acabó Ya no seré tu molestia Señor Ya no seré tu molestia Ya no Ya no soy tu amante Cumbia antena Otra tengo aquí en querer Discreta y mejor que vos, no sabe engañar a vos Ni tampoco es pretendida, y si tú eres entendida, feliz Quédate con Dios Feliz, quédate con Dios Feliz, quédate con Dios Y mi amor se acabó 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 Y mi amor se acabó